Este año se ha permitido la presencia de votos a los alrededores de la iglesia de Santa Rosa y también se ha incrementado la actividad comercial. Es por ello que hablamos con los vendedores para conocer cómo han estado las ventas en este año. Bueno, en comparación con el otro año que tuvimos inconveniente campanero, sí ha sido fluencia de fieles. Acerca de las ventas ha sido poca, ya que ha venido menos turistas y sí ha venido ya la gente, las personas que venían a comprar dos souvenirs, venían a comprar uno, pero sí se ha mantenido, él lleva algo, la fe hace su casa. Menos, pero sí se ha realizado ya la venta de los recuerditos y souvenirs y cositas que tenemos que ir de la Virgen. Siempre llevábamos los collarcitos y más que todo, imagen también, las estatuillas de divinas pastoras, imanes de nevera, siempre son de todas un poquito, pero más que todo venimos a buscar a las divinas pastoras en su estatuilla, vamos a decirlo así. Escapulario, almanaque, los amanaques también son hoy, están muy llevaderos, sí. Como estamos hoy, tenemos el comercio de un dólar, dos amanaques, 10, 15, 20 y las imágenes grandes que salen entre 70 y 80 dólares. Mira, yo soy habitante de acá de la zona y estoy desde el año 2001 trabajando con esta artesanía, soy artesano también de acá y más que todo, prestandole una orientación a los que vienen de fuera y para que se lleven un recuerdo de la Virgen. Con respecto al año pasado, mira, sí, ha mejorado un 80%. Además de eso, las promesas, que es lo que buscan mucho, también tenemos un poquito de imágenes poliresinas que son importadas y los llaveros que muchos los llevan y los escapularios y rosarios que nunca pueden faltar. Tengo alrededor de 25 años en la venta de las imágenes. Anteriormente vendíamos era fotografía de la Virgen y ahora estamos vendiendo calendarios y almanaques. Bueno, y hoy, este año está un poco floja la venta, pero en nombre de la Isla Pastora y gracias a Dios si podemos vender, pues algo se vende. Hay diferentes tamaños, diferentes precios, diferentes modelos de vestidos de la Isla Pastora que cargan otros compañeros y, bueno, oscilan entre 10 bolívares y 5 bolívares, que es un dólar y dos dólares, pues el precio de los albataques. La mayoría de los consultados indica que las ventas han estado bajas, aunque mejores que en 2021 cuando no hubo actividad comercial. También han pedido a la Divina Pastora por la salud de todos los venezolanos y porque pronto se pueda realizar la tradicional procesión. En la cámara de Katherine Nieto, reportó Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com.